Música Imponiendo su plaza y calidad Los super amorosos del norte Con la voz, el sentimiento La belleza de tu chinita del requinto Música Claudita Salas Y gracias a la fuerza y calidad Estudios Arlina Desde la libertad Perú, Trujillo Para ti Amor a primera vista es lo que siento por ti Amorcito de mi vida y ojitos de cabrón Esa mañana más tarde ya no sofrirá por ti Al verte en otros brazos, pobrecita de mí Y al verte en otros brazos, pobrecita de mí Quizás mañana más tarde estarás en otros brazos, amor de mi vida Lo que sentí por ti Lo que sentí por ti fue amor a primera vista Comenzó como una mirada que ahorita Música Música Borrachita en las cantinas por tu amor tomaré Recordando las caricias que tú me dabas a mí Música Música Tu corazón, mi corazón, siempre unido, siempre estarán Nunca por nunca se dejarán toda la vida hasta el final Música Tu corazón, mi corazón, siempre unido, siempre estarán Nunca por nunca se dejarán toda la vida hasta el final Música Cuando el amor es verdadero Siempre llega Al final de la vida y la existencia Música Está comprobado Y ahora que baile tu gente bonita De Viru Los amigos de Chao Y todo Trujillo Música Los amigos de Otusco Chori y Tirubilca Llegamos a Guabachuco Es tu chinita, chinita, chinita bonita Chinita del requinto Claudita Salas Y como la goza María Salas Roilero Moreno Fíjame Rojas Con amor para ti ¡Esa vueltecita! Davis y Manuel Sare Música Nos vamos a Guabachuco Eduardo Asunción ¡Aila baila Azucena González! Música Sepasito Música Bien bobinito Música Otra vez, otra vez Con los super amorosos del norte Música Ahí, ahí Música Sigue Sigue bailando Música Los amigos de Pacas Mayo Allá vamos Música Esa vueltecita Música Sí, sí Música Otra movidita Así Música Música Música